Xiaomi se ha convertido en una de las marcas preferidas por los colombianos. En primer lugar, por la gran tecnología que tiene. Y en segundo lugar, por ese costo-beneficio que hay para todos los consumidores y para toda su comunidad. Y para hablar de este tema, estoy con Natalia Henao Forero. Ella es la líder del área de retail para Colombia. Natalia, bienvenida a nuestro programa y cuéntanos cuál fue la clave de Xiaomi para consolidarse en el mercado colombiano en el primer lugar, de acuerdo con esas cifras que nos reveló hace poco Canales. Hola, muchas gracias por la invitación. Pues, bueno, les cuento sobre los pasos que ha dado Xiaomi para consolidarse como una marca muy importante en Colombia. Y básicamente responde a la necesidad que tienen todas las personas o tenemos todas las personas de tener un celular y que muchas veces nos vemos limitados por el presupuesto que queremos invertir en él. Pues, básicamente, Xiaomi ofrece una respuesta eficiente frente a lo que yo quiero invertir y lo que recibo por lo que pago, donde yo voy a recibir un producto muy completo de última tecnología que me sirve para absolutamente todo lo que quiero, que tengo unas súper buenas cámaras, buenas baterías y muy buenas especificaciones en general. Esto ha hecho que Xiaomi se convierta en la mente del consumidor en una excelente relación precio versus beneficios. Eso una parte. Y la otra parte es que para nosotros son muy importantes nuestros fans y tenemos una comunidad muy grande que ha ayudado a que nuestra marca se impulse muchísimo más. Natalia, ¿cuáles otros factores han sido claves para este crecimiento? Bueno, como les contaba anteriormente, para Xiaomi desde su fundación en el 2010, ha sido un propósito muy claro acercar la tecnología a las personas y cómo acercarla ofreciendo productos a precios justos. La premisa más grande de Xiaomi ha sido entregarle a la gente productos de muy buena calidad sin que paguen muchísimo. Entonces, esto ha sido muy importante. Lo otro es que nosotros alrededor del mundo hemos construido una comunidad de fans muy fuerte que ha hecho que a través del voz a voz y la misma experiencia que las personas viven a través de nuestra marca interactuando todos los días con nuestros productos, sea ese mismo ADN que comunicamos nosotros para que vendamos muchísimo más y muchas más personas sean ahorita consumidores de Xiaomi y tercero, también que a través de todos nuestros modelos de distribución y las diferentes alianzas que tenemos en los países, tenemos muchas opciones para que las personas puedan comprar los productos de Xiaomi sin ir muy lejos de su casa. Natalia, cuéntanos cuál es el más reciente lanzamiento que tiene la marca y a qué segmento está dirigido. Bueno, ¿cuál es nuestro nuevo lanzamiento? Se llama Redmi Note 8 versión 2021. Este teléfono es la segunda edición de un modelo que fue supremamente exitoso para Xiaomi durante el año anterior. Vendimos más de 20 millones de copias de este teléfono y esto hace que nosotros hayamos querido volverlo a traer con nuevas especificaciones y es un teléfono que le sirve a todos los usuarios que estén buscando un teléfono de excelente rendimiento y que no cueste más de un millón de pesos. Excelente ese precio y las condiciones. Pues, háblanos entonces de cuáles son las características de este teléfono. Bueno, les cuento sobre las características de este espectacular producto. La mejor noticia de todos es que mantenemos esas especificaciones que hicieron que nuestros usuarios se enamoraran de este teléfono y nos pusieron en el lugar más alto de ventas durante el año pasado. Entonces, les cuento que mantenemos nuestra batería de 4,000 miliamperios, una pantalla de 6.3 y también tenemos cuatro cámaras muy buenas para que nuestros usuarios puedan disfrutar. Pero entonces, ¿qué es lo nuevo? Lo nuevo de este teléfono es el chip. Y para traducirles, ¿cómo puede impactar en el uso del teléfono? Esta particularidad que estoy diciéndoles es que el chipset lo que hace es que el usuario pueda navegar muy rápido entre todas sus tareas haciendo muchas cosas al tiempo, que esto finalmente es algo que a nosotros nos importa mucho. Que tengamos un teléfono rápido que responda entre los chats, las cámaras, todo el tipo de juegos y demás actividades que tenemos que hacer. Si yo estudio, trabajo, lo que sea, necesitamos un teléfono que responda muy bien. Básicamente, esto lo van a encontrar con este teléfono, un teléfono rápido que va a tener esa capacidad de multitarea y, pues, un precio espectacular. Y cuéntanos, ¿cómo funciona el esquema de distribución de la compañía? Bueno, sobre el esquema de distribución de Xiaomi, nosotros trabajamos a través de distribuidores que a su vez atienden los más importantes canales de Colombia, empezando por los carriers u operadores, claro, Movistar, Tigo, WOM, tenemos atención en estos canales, y también la parte de retailers como AlCosto, Éxito, Falabella, sin pasar por alto que también tenemos una cadena de tiendas oficiales donde nos estamos expandiendo rápidamente por toda Colombia y así darle la oportunidad a todos nuestros fans y clientes de que se sigan enamorando de Xiaomi. Esto es muy importante como marca porque le da un respaldo y una credibilidad al usuario que hoy quiere comprar Xiaomi o que ya viene comprando con nosotros porque quiere decir que nos encuentra en cualquier parte del país y que se pueda acercar para cualquier cosa, para servicio, para contar, para cualquier inquietud y que obviamente para vivir la experiencia de los productos de Xiaomi, que pues como ustedes saben, también tenemos la parte de ecosistema o relojes, audífonos y también toda la parte de telefonía y ayudas para el hogar. Sí, realmente es muy importante esa confianza que se genera cuando uno compra en un distribuidor oficial, Natalia. Ahora cuéntanos, ¿cuál fue ese acuerdo que hicieron con Google One? Muy buena pregunta porque a todos nos gustan los regalos y esta es una súper alianza que nos permite regalarle algo especial a nuestros usuarios. ¿De qué se trata? Hoy en día todos tenemos mucha preocupación y afán por lograr que todo lo que guardamos en nuestro teléfono, llámense fotos, videos, archivos, estén siempre respaldados y tengamos la seguridad de que no se van a perder. Esta alianza que nosotros estamos haciendo con Google básicamente responde a esa necesidad y es un obsequio de 100 gigas para almacenamiento premium de todo este tipo de materiales que les acabo de mencionar, los cuales el cliente recibirá como regalo solamente por comprar alguno de los teléfonos correspondientes a nuestra nueva serie Redmi Note 10. Este beneficio lo pueden encontrar en Colombia, también en México y en Perú. Y eso es algo muy bueno porque el cliente no va a tener que hacer absolutamente nada y va a recibir ese obsequio y lo va a poder administrar por 6 meses sin pagar un peso más. Natalia, definitivamente son muchos los beneficios que hay con Xiaomi para la comunidad, para todos estos usuarios. Muchísimas gracias por estar con nosotros en nuestro programa. Muchas gracias a ustedes y a todos los que nos ven, que sigan a Xiaomi y compren nuestros productos. Esto es Negocios en tu Mundo, inspiración para la acción.